La Gaita La Gaita Monagastri se presente cuando se trata de Gaita Monagastri se presente cuando se trata de Gaita Con cuatro furro y tambora armaremos la parranda Con cuatro furro y tambora armaremos la parranda negra Échate pa'ca, morena, que la fiesta sabrosa Tocando al Cisjaitero y el pueblo baila y la goza negra Échate pa'ca, negrita, que la fiesta sabrosa Tocando al Cisjaitero y el pueblo baila y la goza Que suene, por allá en Caribe Que suene, por allá en Aragüe Que suene, allá en San Antonio Que suene, allá en la Toscana Que suene la Gaita bonita por los pueblos de Monagast Que suene la Gaita bonita por los pueblos de Monagast Tocamos y cantamos Gaita Lo hacemos de corazón Tocamos y cantamos Gaita Lo hacemos de corazón Defendiendo a nuestros pueblos Orgullo de la región Defendiendo a nuestros pueblos Orgullo de la región hay negra Échate pa'ca, morena, que la fiesta sabrosa Tocando al Cisjaitero y el pueblo baila y la goza negra Échate pa'ca, morena, que la fiesta está sabrosa Tocando al Cisjaitero y el pueblo baila y la goza Que suene, allá en Caribe Que suene, por allá en Aragüe Que suene, allá en Miraflores Que suene, hasta en Agua Clara Que suene la Gaita bonita por los pueblos de Monagast Que suene la Gaita bonita por los pueblos de Monagast El sur tiene morichales y surs y mesa sabana El sur tiene morichales y surs y mesa sabana Vino, ganado y petróleo, orgullo de mi Monagast Vino, ganado y petróleo, orgullo de mi Monagast Échate pa'ca, morena, que la fiesta está sabrosa Tocando al Cisjaitero y el pueblo baila y la goza Que suene, allá en Morichal Que suene, por allá en Barranquilla Que suene, allá en Tengago Que suene, por allá en Tabasca Que suene la Gaita bonita por los pueblos de Monagast Que suene la Gaita bonita por los pueblos de Monagast Llegamos a Maturí, del Guarapiche Sultana Llegamos a Maturí, del Guarapiche Sultana Para gritar con orgullo, vive el Estado Monagast Para gritar con orgullo, vive el Estado Monagast Échate pa'ca, morena, que la fiesta está sabrosa Tocando al Cisjaitero y el pueblo baila y la goza negra Échate pa'ca, morena, que la fiesta está sabrosa Tocando al Cisjaitero y el pueblo baila y la goza Que suene, en la Catedral Que suene, en todas sus plazas Que suene, en todos los pasos Que suene, en todas las casas Que suene la Gaita bonita por los pueblos de Monagast Que suene la Gaita bonita por los pueblos de Monagast Que suene la Gaita bonita por los pueblos de Monagast